¡Wow! ¡Súper buena gente, los chicos! ¿Eh? ¿Sí? ¡Ay! ¡Les hubiera molado chiqui! ¡Ay! ¡Sí! ¡Las que se comen por arriba! Eh... no, se comen por abajo. Se comen por arriba. Se comen por abajo. Se comen por arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Se comen por arriba. Se comen por arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Doblemente abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Se comen por arriba. Abajo. 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 Arriba. Houston, tenemos un problema. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Preparando para aterrizar el mar. ¿Cómo? ¡Volvimos a la tierra! Visita sorpresa extraordinaria. Chicos, volveremos a la tierra en unos minutos. ¿Listos para la aterrizaje en el mar? ¡Listos para la aterrizaje en el mar! Flotadores activados. Vale tiene la información. Te escuchamos. ¡Listos para la aterrizaje en el mar. ¡Ah! ¡Listos para la aterrizaje en el mar! Gracias.